¡Arr! ¿Qué pasa, piratas? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alan Wake. En el episodio anterior habíamos terminado subiendo al helicóptero, pero tuve que rejugar esta última parte, porque si no había una cinemática, ¿ok? Así que, nada, a la cinemática. Muy bien, a esto no lo vieron en el episodio anterior, ¿ok? Ok, hay que ver a la que encontramos en el bar y nos dijo, la luz es peligrosa, a esa hay que ir a ver. La que nos la encontramos como en el primer episodio, ¿ok? Era una viejita con un antiojito, medio encorvada, no sé si se acuerdan muy bien. Pero esa supuestamente tiene la respuesta a todo esto, no sé por qué. Espero que sepa cómo enfrentarse a todo esto, Wake. Supongo que en Nueva York están acostumbrados a este tipo de situaciones. Y como aprendió a disparar, digamos. ¿Cómo eres tú? No, no, cosas malas pero normales, como en sus libros, Wake. Yo solía burlarme diciéndole que era como Alex Casey. ¿Ha leído mis libros? Pues claro. Es bastante bueno como escritor. Quizás abuse un poco de las metáforas. Es un apusador de las metáforas. No. Ok, llévame con la vieja. Y me va a tocar matar. Mira los cuervos que hay, la concha. Odio los cuervos. Ay, me voy a caer. Algo tenía que pasar. Ay, Dios. Oh, shit. ¿Los mató? Espero que los hayas matado, esa luz. Vamos a matar cuervos, ¿no? Con los que los quiero. Ok, vámonos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, cuervos. Ahí está. Disuélvanse un poco. Munición infinita. Cuando hay munición infinita es que hay un boss. Pero bueno, no. Ah, y se me desaparecieron todas las armas de vuelta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se desaparecen las armas? No entiendo la razón de por qué no puedo conservar el inventario de una zona a otra. O sea, para mí lo más lógico sería, bueno, agarré una superlinterna. Listo, sigo. Ahora me caí de un avión y perdí todo. O sea, no tiene sentido. Pero bueno. Digamos que es como empezar de nuevo todo el tiempo. Punto de control alcanzado. Eh, ok. Tengo que pasar y abrir esto. No sé qué. No. A ver si por acá. Che, corre un poco Alan. Alan Waker. Corre. Ah, acá hay un termo. Ahí está. Acá, el termito. Tenía que encargarme de la cadena para abrir la puerta. Tenía que... Ah. ¿Por qué? Tenía que agarrar el termo para que se... Para que apareciera esto. Esta cinemática. A ver. Sí. Encargarte de la cadena. Sí, entiendo. Ah. Sí había que disparar. Ok. Perfecto. Escucho voces. O sea, voces de... Ay. Fuck. No te vi. Puto. Ah, me van a hacer mierda. Me van a hacer mierda. Me hicieron mierda. Me hicieron mierda. Ah, mierda. Que era difícil. No tenía que matar a los enemigos. Tenía que caminar acá adentro que había una luz. Y yo matando a los enemigos como un estúpido. Hice como cuatro veces esta zona. Seguramente ni vean cómo mato a los enemigos. Ok. Agarro esto. Agarro esto. Esto. Sí. Yo llevo como media hora ya. No. Tampoco estuve tanto. Pero sí llevé gran parte del tiempo. Me costó bastante. Por eso ni vieron cómo llegué a la luz. Porque había cortado directamente. Porque si no se me llena la memoria. ¿Qué querés? Esto no es infinito. Todo tiene un lugar en la vida. A ver. Esto por acá. Y acá estoy. Una radio. Creo que estos también son coleccionables. Pero... No, 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 no. Eh, uno. Ok. Miren, miren. Todo lo que lleva. Y no lo... Y no le saqué ni un poquito. Puta. No, son un montón. Son un montón. Son un montón. Son un montón. No, es que no voy a cortar. Voy a tratar de hacerlo de vuelta. Porque seguramente haya una luz para escaparse. Porque es imposible que sean tantos. Ok, vamos a ver. Prendo la radio. Ok. Mierda. Y me tira la estantería encima ahora. El tema es que... ¿Qué? ¿Por qué se ralentiza ahora? No entiendo. Ok. No necesito munición para el revólver. Pero corre. Corre. No, no, no. No... Corte. Corte. No puedo. No puedo. Es imposible. No entiendo por qué me eliminan las armas. No, no. Estoy enojado. Es una horda tras horda tras horda tras horda tras horda tras horda. Acabo de matar a la primera horda, ¿ok? Pero vino otra. Vinieron 8000 enemigos más. Y me di cuenta que tengo estas granadas de luz. Que no las había visto, ¿ok? Bueno, granadas de luz, bengalas. Voy a tratar de grabar esto y pasármelo grabando. No, no, no. Va a venir como un toro. Ok, no. Ay, 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 ay. No, no, no. Si me mato, empiezo todo de nuevo. Desde cero. Granada. Bengala, bengala. Mierda. Estoy hasta las pelotas de esto. Corto y cuando me lo pase... Ni empiezo a grabar cuando me lo pase directamente. Es que para ustedes son segundos. Yo llevo... En serio, debo llevar media hora jugada en Landwake y no miento. Porque tuve que rejugar la zona del principio. Y estoy teniendo que rejugar como cuatro veces todas estas zonas empezando desde cero. Ah. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡No! Si ves enemigos que te superan, corra hacia la luz. Ya vi la luz. Ok, no, no hay que pasarse esta zona. Me lo acaba de decir el lugarcito de cuando morís. No hay que pasarse esta zona, precisamente. Solamente hay que correr hacia la luz. El tema es que corro muy lento y... Y no me tira la bengala. Estoy apretando el del medio. No tira la bengala. Juro que estoy apretando el del medio. La oscuridad te protege a los enemigos más bien. Claro, me dice, corre hacia los putos. Hacia la puta luz, ¿no? O sea, es más, me lo está diciendo como imbécil. Andá la luz, te estoy diciendo. Bueno, pero no, no. Tampoco me tira el cosito de este. Ahora tiras la granada, ¿eh? Enhorabuena me tiras la granada. Ahora, perfecto, me viene. Sí, ahí tira la granada. Sí, porque antes no la tiraste. Una mierda tiraste la granada. Sí, sí, corre, corre hacia la puta luz, ¿eh? Pedazo de pelotudo. Estoy enojado, se puede ver. Porque encima que me sacan las putas armas, que no tiene sentido que me saquen las armas. Me ponen con enemigos que ni puedo luchar. Estaba cerca, pero tenía que descubrir cómo llegar. Tengo que descubrir cómo llegar. Caminando, si es todo lo mismo, estos pedazos de pelotudo. A ver, una flecha para allá. Sí, que hay algo que me lo van a sacar en nada. A ver, acá. Sí, a ver, dame. Ahorita. Ahorita. Acá y acá, sí. A ver cuánto tarda en sacármelo. Un capítulo y lo estamos por terminar a este. Ok. Laguete, tranquilo. A ver, por acá se abre. Bien. Hijo de puta. What? Lol. Está bueno eso, tengo que electrocutar. Sí, como chota paso yo. Ah, no, ni paso. Ok. Eso me gustó. Es que quiero algo original, algo nuevo. O sea, sí, dije que el episodio de Barry estuvo rebueno. Pero al final no pasó de ser lo mismo. O sea, apuntar, disparar, apuntar, disparar, apuntar, disparar. O sea, por ejemplo, un laberinto con esto que yo pueda pasar por abajo y los enemigos electrocuten. Y le gana un montón de puntos al juego. Sí, ahora calculo que sé lo que tengo que hacer. O sea, ir a la luz. Ah, pero me apagaste la luz, hijo de puta. Entonces tendría que dar la vuelta para que los enemigos electrocuten con los cables que había visto por acá, ¿no? Si es que vi algunos cables. Sí, acá vi cables. Ah, pero yo también me electrocuto. Esa es la gran cosa. Yo también me electrocuto. Perfecto. Perfecto. Los maté a todos. O sea, en esta sí había que disparar y matar. El tema es que... Cuando los enemigos... Sé que los enemigos me superan y cuando sé que tengo que jugar. O sea, en algunas tengo que correr, en otras tengo que jugar. Pensé que tenía que electrocutarlo con las tácticas de laberinto, pero no. ¿Cómo tengo que disparar? No entiendo. A nadie se le ocurrió decir... Bueno, y si hacemos que pase por abajo o a él no le hagan daño o de alguna forma que haya un botón del otro lado y que yo pueda pasar y pueda electrocutar a los enemigos, lo haría muchísimo más divertido, en serio. Más divertido que estar acá dando vueltas. Aunque sí, calculo que de alguna forma u otra se puede hacer. Pero con el tema de la inteligencia artificial es bastante buena. O sea, sinceramente, si hay que destacar algo lo destaco. La inteligencia artificial del enemigo es bastante buena y eso no me permite hacer enredarlos en el círculo porque detectan que ahí no... Ojo, acá hay electricidad, no paso por ahí, ¿me entendés? Entonces es bastante complicado el tema este. Atraviesa la zona... O sea, solamente son obstáculos para mí o también para los enemigos. Los puedo tirar ahí adentro. No sé. Ahí sí lo pude tirar. Hay alguna forma que no estoy entendiendo. Alumbrando esto y alumbrando los... Cuando los alumbros se van para atrás, hay algo... Tiene que haber algo. O sea, esos cables tienen que estar por algo. Y yo no me estoy dando cuenta. O sea, sí, tienen que ser otra modalidad, otra... Algo más añadido al juego porque no pueden estar ahí al pedo sin cumplir ninguna función en el tema jugabilístico. O sea, tiene que tener alguna función. Pero bueno. A ver. Atraviesa la zona de los transformadores. ¿Cómo? ¿Puedo saltar por acá? ¿Qué sé yo? No. Ah, por ahí arriba. Va a haber murciélagos con los que me gusta. Digo, cuervos. Seguramente. Es que en estos techos siempre hay cuervos. A ver. ¿Hay cuervos? ¿No hay cuervos? ¿Hay cuervos? ¡Ahí hay! Pero el tema es que me ataquen. No veo cuervos. Bien. Un manuscrito. Y como puedo llegar... ¿Tengo que dar la vuelta? Ah, claro. Agarro el puentecito y por allá y doy la vuelta. Ok. Es bastante complicado, pero bueno. Podría nadar, ¿eh? Alan. Medio una pesadilla esto. Capaz que nadara un poquito ahí. O escribís Alan Wake era Moisés. Y pasás, ¿viste? No sé. Digo. Ok. Si pudiera escribir... Escribiría... Estoy en el Caribe con... ¡Ah, Alice! Y todo sería más... Yo no estaba al lado de la puerta. Y todo sería más colorido, ¿no? Pero si no, el juego no tendría sentido. Ok. Lanza granadas. Digo, lanza bengalas. Ok. Ahí estamos. ¿Y esto qué son? Esas no son unas nuevas bengalas. Parecían blancas. No parecían naranjas. Holy shit. Ah, doy vuelta el... Puente. Ok. A ver. Y la función de que se dé vuelta... Ah, para que pasen los barcos. A ver. Perfecto. Espero que no haya ningún bicho poseído ni nada. Pero no, no veo. Ay, me estoy mareando. Pájaros, mis amigos. Me estoy mareando porque se está moviendo. ¿En serio se va a dar 360 grados? Lol. Está buenísimo esto. ¡Ajá! Estoy dando la vuelta. Me estoy mareando, pero está buenísimo. Ok. Sí, me mareo fácil, ok. Es una... Una mierda en mi vida. Soy de fácil mareo. Es más, me pasa de estar jugando a la compu un ratito. Bastante. Pero capaz que con algún juego así como este... Que requiera mucho movimiento y me mareo. Y ni digo con las sillas giratorias y eso. Me giran un ratito nomás que me giren un poquito. Y ya estoy vomitando. O sea, de verdad. Encima, últimamente, como estoy jugando mucho... Como que, no sé, me duele la cabeza. Pero es como un dolor de mareo. Ok. No sé si lo explico. Pero sí, me marean algunos juegos. El Terraria no entiendo por qué, pero me marea muchísimo. Y no sé por qué. Es en 2D. Tampoco hay tanto movimiento. Pero me marea un montón. Ok. Ya dio la vuelta esto. La verdad que esto... Muy bueno, ¿eh? Que dé la vuelta así. Que gire y gire. Me encantó. Ya veo que me bajaba y en realidad estaba en el mismo lugar que me subí. Y lo pensé. Lo pensé porque vi esto. Ok. El helicóptero debe ser eso. Ok. Perfecto. Perfecto. Ok. Y el puente este va a seguir dando vueltas. Sí. La verdad que me gustó mucho eso que gire. Me gustó mucho. Ok. Ya casi llego. Voy a respirar un ratito porque se cansa. Ahí estamos. Un punto de control. Me encanta que el punto de control no sea la típica lámpara, sino que... No. No. Si esto es lo que pienso, ¿tengo que llevar a los enemigos en lo que alumbra el helicóptero? Sí. Muy bien. Ok. No, 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 no. Vení, vení. Puto. No, 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 no. Mierda. Fuera. Ahí los estoy recontralumbrando. Muérense, puto. Ahí. 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 Aunque esta es más para de cerca. Esta es más para lejos. Oh, puto. Ahí. 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 Sí. Estás muchísimo más para lejos. No tanto para cerca. No. No, no, no. No te mueras. No quiero morir y rejugar esta zona de nuevo. Es como la quinta vez que rejuego todo. O sea, no. Es más de la quinta. Digo que rejugué cinco veces cada zona. No. No. No today. Ahí. Tomá. Otro regalo. Ahí está. Encontré algo que hago mal al jugar y es... ¿No me vas a seguir? Ah, no. Me seguí si yo camino. Ok. Y es el que cada vez que apunto hago así con la linterna. Y así gasto batería. Como ven arriba estoy gastando batería cada vez que hago esto. Y digamos que no es muy bueno el apuntar así. Tendría que apuntar así sin gastar batería. Ok. Este perdió el escudo, digo. Ok. Me estoy quedando sin munición. Eso era lo que estaba pensando. Por eso me salió munición en vez de escudo. Ok. Ahí, ahí. Ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Puto, 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 puto. Puto, caca, caca, caca. Puto. Puto vos también. Puto, puto los dos. Puto. Ok. Vos sos más puto. Ahí está. Recarga, recarga, recarga. Dale. No. No, 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 no. A ver. Esto es más de cerca. Tendría que... Eran tres. Eran tres gordos de mierda. Uh, me lo pasé. No sé, me fui a la mierda de donde estaba el helicóptero, pero me lo pasé. Ok, está ya el helicóptero. Miren todo lo que caminé corriendo de los gordos estos. Descansa, Alan. Descansa. Respira, toma aire, tranqui. Yo te espero. Y ahora corre. Ok. Sí. No tengo casi munición. Tengo de esta, pero espero que me den munición dentro de poco porque me estoy quedando sin. Gasté un montón. Porque encima les disparaba cuando tenían el escudo. Porque no sabía cuando se les iba y cuando no. Ay, carasputa. No me rompa las pelotas. Tenés una luz que mataste a medio mundo con la luz y no podés matar a unos pájaros. Ok. Corre, corre, corre. Corre, Alan. Ahí está. Bien, munición. Ya, ya se fueron los pájaros. No, no, creo que me sigan después del punto de control. Es ley de vida. Pajano, no te siguen después del punto de control. ¿Sabes qué, Alan? Descansa. Che. Yo corro más que Alan Wake y no fui al gimnasio en toda mi... Bueno, sí, mentira. Fui al gimnasio. Pero bueno. No soy un chico muy deportivo. Pero igual corro más que Alan Wake. Ok. Y ok. Corre, puto. Corre, corre, corre. Ay, hay una cosa eléctrica. Capaz que las pueda electrocutificar. No, 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 no. Pensé que me iba a morir. Porque a veces cuando te caes en lugar... Recuerda el logo del cartel de la central eléctrica. Había visto versiones pintadas por todas partes. Indicaban dónde encontrar suministros ocultos. Ajá. Sí. Ah, lo de los suministros ocultos es el tema de Bright Falls Light and Power. Ok. O sea, como que estos son amigos, ¿no? Mira, ahí está. Save Heaven. O sea, estoy yendo al local de la luz. No se mueva. Señora Weaver. Cynthia, estoy de su parte. Demóstrelo. La mina esta. Usted conocía a Zane. Toma Zane. Usted es la señora de la luz de la canción. Puede ayudarme. Ahí está. Bien. Ya era hora. Joven. Llevo muchos años. Esta es la que les digo del... Oh, la luz. Llevo 20 minutos ya. ¿Eh? Pero si recién me fijé, llevaba 8 o 20 minutos. Está en el cuarto iluminado. Disculpe. Lo que necesita para repeler las tinieblas. El cuarto iluminado está en la presa. Lo construí para protegerlo. Está medio loca la señora, ¿no? Un poco. Pero yo le robo. ¿Me ayudará a encontrar a Alice? ¿Me llevará a la cabaña? Vamos. Puedo pedir a mis amigos que vuelvan con el helicóptero. Oh. No vamos a salir de aquí. De noche jamás. Es la primera regla. Ha estado saltándose las reglas, joven. Y mire a lo que nos ha llevado. No. Tengo una ruta secreta e iluminada. Bien. Bien, porque no quiero luchar. Ok. Un segundito que me llevo... Veo realmente cuánto llevamos, porque no estoy seguro. ...y chupa la electricidad de Emergen. El colector quedará a oscuras. Hay que cortar la energía en los transformadores. Y quiere que lo haga yo, ¿no? Joven, es usted al que le gusta saltarse las reglas. Yo no puedo salir en la oscuridad. El cortacorriente está fuera. Ok. Un segundo, ¿ok? Y bueno, pirata. Sí, iba 20 minutos. No sé por qué, pero se me pasó. Callate un poco, vieja. Pero se me pasó súper rápido. Y decir que... Repetí las zonas como cinco veces. Ustedes vieron 20 minutos. Yo llevo jugado como una hora y media. Pero nada, me despido por el episodio de hoy. Entonces, en el próximo episodio vamos a conectar el coso este. Que quiere la vieja. Y nada, me despido. Los veo en la prueba o en el siguiente video. Chao.